Hace ya un par de años la Federación organiza lo que es el Día del Niño en distintos barrios de la ciudad y este año en conjunto con la Secretaría de Bienestar y con el Jardín dijimos ¿por qué no festejarlo también en la UNI? Digo, si tenemos el Jardín Maternal y tenemos el Jardín también en el Centro ¿por qué no aprovechar que podemos armar con los docentes, los no docentes que tienen a sus hijos ahí, los estudiantes? Un Día del Niño en la Universidad y es efectivamente lo que estamos procurando que saca ahora. ¿Cuál es el nivel de participación? No, re bien, re bien. Hay cerca de 100 nenes, más de 100 nenes por acá y con todos los pares participando. La Comisión de Articulación estuvo muy afilada también en los preparativos, con la difusión y con el armado de todo lo que son las sorpresitas, los juguetes, toda la decoración de la universidad. Y la universidad también puso muchísima predisposición en lo que es la logística, lo que es el sonido, lo que es el transporte, así que estamos aprovechando una linda jornada. Por último, ¿cuál es la importancia? La importancia es tratar de entender a la universidad no como el lugar en el que uno estudia, se recibe y se va, sino un lugar de la sociedad en el que hay que llenarle de contenido, llenarla de alegría, llenarla de momentos compartidos. Sabemos que la única manera de hacer la vida completa es hacerla entre todos, así que eso es lo que más o menos tratamos de instalar, tanto en el Día del Niño con la Uni como así también en los barrios de toda la ciudad.